Bueno, hoy es el día 10 de 40, ya vamos a un cuarto de esta cuaresma, espero que pues les ande yendo bien en lo que se propusieron y si no, todavía está a tiempo de reivindicarse, de volver a ver su objetivo y de volver a poner sus puntos a trabajar, ok? Bueno, continuamos, con el sacrificio el creyente puede testimoniar a los demás y probarse a sí mismo que tanto es Dios, su supremo bien, nadie se sacrifica y menos su vida por puras ideas y estará dispuesto a gastarse y sacrificar su vida quizás solo por personas amadas y que lo aman y sobre todo por un Dios vivo. Domingo Sabio fue un muchacho que decía, antes morir que pecar, porque para él Dios era lo máximo, a quien hay que decirle con el sarmo, tu amor vale más que la vida. Dios no es el culpable o la causa originante directamente de nuestros sacrificios, es distinto decir que debemos ofrecer a Dios y por Dios nuestros sufrimientos y sacrificios a decir directamente que, a decir que Dios directamente los desea. Lo que Dios nos pide es amar, lo que Dios nos pide es amar, es decir, es hacer el bien, sea que nos cueste o no el sacrificio. La epístola de los hebreos dice claramente, no se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hebreos 13, 16 Jesús, algunos que se escandalizaron de sus discípulos, teniendo hambre, habían ido contra la ley arrancando sus pigas y comiéndolas el día sábado. Le dijo claramente que Dios había dicho, amor quiero más que sacrificios. Mateo 12, 7 Cuando la Biblia parece decir de muchas formas que Dios quiso la muerte de su hijo, en romanos, colosenses, filipenses, Juan, hay que saber distinguir lo que verdaderamente y directamente quiso de lo que solo indirectamente quiso. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando una madre lleva cargando a su hijo, se resbala y por salvarse pequeño no lo suelta y no mete las manos y se fractura el cráneo. No se puede decir estrictamente que ella quiso romperse la cabeza. Por otro lado, parte, hay que entender que el pensamiento judío no es exacto al distinguir entre Dios, causa primera y las causas segundas, la fuerza de la naturaleza, los hombres, debido a que Dios es el que les da esas causas segundas, el poder de actuar. Y por eso el libro de Job y las lamentaciones pueden decir a Dios, Dios me ha tapado el camino, me ha cubierto de tinieblas, ha alejado de mis hermanos, Dios ha torcido mesenderos, ha sido oso en acecho para mí y león en escondite. Es evidente cuando Dios mandó a su hijo a este mundo, lo mandó al matadero. Es decir, lo mandó a donde él sabía que bien, que quería lucha por la justicia y la verdad. Es evidente que cuando Dios mandó a su hijo a este mundo, lo mandó al matadero. Es decir, lo mandó a donde él sabía bien que quien lucha por la justicia y la verdad y contra el poder económico, religioso y político, termina siendo perseguido y hasta muerto. Pero Dios no quería directamente su muerte, sino que nos enseñara a saber luchar por la verdad, la justicia, el amor, etcétera, sin miedo a la muerte, sin miedo a los sacrificios. Entonces, bueno, este pedazo creo que es muy importante, lo tengamos muy, muy, muy en cuenta, porque creo que es algo que al menos a mí me ha pasado, que cuando hablo con personas que no creen o así, es algo que dicen de que, ay, pues, si existió o si realmente es hijo de Dios, pues, ¿a por qué mandaría a que lo maten y tan cruelmente, no? Entonces, aquí es donde se dice, hay veces que nos quedamos como que nomás en la primera parte y hasta podríamos dudar de que, ay, pues, sí, es verdad. O sea, ¿quién manda a su hijo a que lo maten? O sea, o inclusive nosotros en algún momento podríamos haber cuestionado eso de que no entiendo el sentido. Y por lo menos para mí es la primera vez que lo veo como ya mucho más claro. O sea, sí sé que, ah, es que lo mandó por nuestros pecados y eso. Y dices como, pero no hubo otra manera, un poquillo más fácil. Pero aquí justo es donde se entiende. O sea, lo manda, pero no lo manda para que lo maten. O sea, lo manda sabiendo que lo van a matar, porque el que hacía las cosas correctas, pues, lo mataban. Eso era, ¿no? Pero dicen, pero quiero que los enseñe a luchar por la verdad, a vivir por la verdad, a defender la verdad. Y eso está súper interesante, ¿eh? Para que no se les vaya a olvidar. Pero bueno, continúo. Otra manera de comprender esto es tratando de distinguir entre permitir y querer. Dios quería que su hijo nos amara, hasta el extremo. Y entonces lo puso en condiciones de llevar a cabo ese plan. Quiso que se hiciera hombre mortal. Le mandó que predicara el amor, que condenara la injusticia y la hipocresía, etc. Es decir, que hiciera todo lo que hizo, y esto le trajo la envidia, la persecución, y de ahí la muerte. Y Dios permitió, no quiso, permitió todo eso sin salvarlo, para que así pudiera darnos la prueba de amor que solo el mejor amigo da. Uh, súper buena. Ahorita, perdonen que haga tantas pausas, pero creo que también es más fácil para ustedes no solamente escucharme como tarabilla leyendo. Ahorita justo está esta película que acaba de pasar de la Sociedad de la Nieve, para quien no la ha visto, muy buena, véala. Y justo habla de esta frase, de que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y, ojo, no lo dijo, esa frase no la dijo al muchacho de la película. La saca de la Biblia, que obviamente fue dicha por Jesús. Entonces, qué grande, qué grande. Les recomiendo mucho ir a verla si es que no pusieron, este, como sacrificio no ver la tele, ¿verdad? Y si no, pues se aguantan hasta después de cuaresma. Sigamos. Podemos decir que permitir, hablando de Dios, es no interrumpir el curso natural de las cosas pudiendo hacerlo. Es respetar las leyes de la física, psicológicas, que él mismo puso. Por ejemplo, nadie se muere sin que Dios lo permita, pero muchos se mueren en contra de su voluntad. Por ejemplo, un asesinado, un suicida, etc. A manera de ejemplo, la envidia trae coraje, y este coraje en el poderoso se convierte muchas veces en injusticias, en opresión o eliminación de quien no puede defenderse. Esta es una ley psicológica que Dios respeta para no convertir al poderoso en títere. A algunos, este distinguir entre permitir y querer les parece una manera fácil de lavarle a Dios las manos, quitándole la responsabilidad. Por ejemplo, la muerte de millones de pobres indefensos, pero lo que pasa es que no distinguen entre permitir y querer. Porque si tuvieran poder, nunca permitirían lo que quieren. En cambio, el verdadero Dios, entendiendo cristianamente, aunque no quiera algo, generalmente lo permite en este mundo por respeto a la libertad del hombre, para no condicionarlo ni violentarlo, para no convertir al hombre en una cosa. Otra vez digo, muchísima atención en lo que acabo de leer, si es necesario que se regresen tantito y lo vuelvan a escuchar. Porque, digo, este libro no es como para que aprendamos a cómo defender nuestra fe, pero realmente está dando bastantes puntos muy importantes. Que a veces ni siquiera defenderla con el prójimo, sino que con las dudas que nosotros mismos tenemos aquí. Es que, ¿por qué si existe un Dios? Hay tanta muerte, hay asesinato, hay pobreza, hay hambre, hay violencia. O sea, ya que lo estamos viendo, porque realmente Él nos dio la libertad, y como la gente, pues la mayoría no está apegada a Él, pues hacen de esa libertad libertinaje. Y hacen todos estos males que aunque Dios no los quiere, al mismo tiempo digamos que lo tenemos atado de manos y pies. Lo permite, porque dice tanto amor a Dios al hombre que le da la libertad. O sea, haga lo que haga, Él aún no se va a meter porque le quitaría la libertad, que es lo que Él mismo nos dio. O sea, iría en contra de lo que Él dice. Entonces realmente, con todo el dolor de su corazón, yo creo, pero lo permite, no lo quiere. Entonces, para que tengan muy presente este pedazo. Y bueno, el día de hoy sería todo, creo que es de los videos un poquillo más largos, pero muy sustancioso. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!